¡Pobre el audio! 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 ¡Perfecto! ¡Pobre el audio! ¡Hola a todos chicos y chicas! ¡Venís a otro vídeo de Pokémon Spórpuras! ¡Sigamos aquí! ¡Vamos a ver dónde estamos! ¡La Brujula del Norte! ¡La Brujula! ¡La Brujula! No es la Bruja... Lo habíamos dejado en el centro Pokémon Se había ido muchas veces la transmisión El directo Y decidí irme Solo he jugado esto Me dio mucho miedo el El Fletchinder que encontré Encontré Aquí Vale Estaba el 20 y algo Y había una MT Había una Había una bola Dorada Creo que era por arriba Aquí está ¿Qué son estas cosas? ¿Puedes fabricar una MT? ¡Aguante! ¡Mierda! ¡Caca de la vaca! Voy a agitir unos Contra Eso es Grunin Y Atac Esto es Físico Esto es por esta Esto es más potencia Siempre 1,5 Ojo al 8 La Atalant Vale No sé No sé ¡Ah! ¡Ah! ¡Que estaba ordenando! No le he dado sin querer Me cago en todo lo cagable Ah, Dios O sea Voy a salir un segundo Y voy a reiniciar Vale Filtros No, propiedades ¿Eh? Propiedades ¿Dónde era Lo de recortar? Ordenar No Escala Agregar Gas Soledad 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 Transformar Editar Transformación ¿Puede ser? Por arriba Nada No se por qué No se por qué A ver Voy a probar La cámara Más arriba A ver Vale Sí Lo habíamos dejado aquí Lo habíamos dejado aquí La gente ahí del fondo Vale Hostia Va A 3 FPS Vamos a coger otra vez La MT Aguante Ah, mira Ahí hay otro objeto Un segundo Que Bueno Esto es Una poción Y ahora Vamos a coger La MT Aguante Estaba por aquí Arriba Aquí ha aparecido El Fletchinger Vale Tú Vente pa'ca Ah, mira Ahí hay más Fletchinger Scatterbook Hostia El 6 ¿Eh? Follaje Ya está Otro más Y Vale Sube de nivel 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 Scatterbook 9 ¿No? Ha aprendido La Tarantula Ha aprendido Buena baza Ahora Vale Sale el Pokémon De la Pokémon No se muestra El típico fondo azul Y evolucionando el Pokémon Sweepa Sweepa No vive En una zona De nivel Sino que Vaga placer Por campos Y montañas Mientras acumula La energía Necesaria Para evolucionar Vale Sweepa Aprendió Protección Mira pues Mira eso Que me ha llevado Vale Vale A punto con uno Esto está Está tirado ¿No? Lo voy a atrapar Oh Paralizado Amigo Pa Te voy a atrapar ¿Vale? Mira Que Este es La Tarantula Tengo que comprar Pokéball Ahora Vale Tengo que comprar Pokéballs Ojo Atrapado A la primera vez Tengo otro Flechinger ¿Por qué? Para intercambiar Vive Ah No lo había capturado Flechinger Vive en entornos Tanto rurales Como urbanos Pero si ya tenía Uno de esos ¿No? Ojo Que ahí hay otro objeto Ahí hay otro objeto Impacto Impacto Está el 4 Vale Madre mía Es que Cámara libre 24 Hay un Hopit La Tarantula Imagino Esto que es Antídoto Eso es un Scatterbook Cajas ¿No? Es decir Cajas ¿No? 4 5 Al 6 7 No No Cancelar La caja 3 En la caja 6 Vale Me salgo Cajas Y 8 Vale 9 10 ¿Puedo ver Las cajas? Sí Vale Me interesaría El Flechinger Ahora Quizás Para Quizás Para No O sea Que no está No No se curan Los Pokémon Cuando Tú Que eres Está Al 5 Vale Tarda Un poco Vale Tarda Un poco En Empezar Hostia Es que estoy Joder Estoy la Más Absurda Basura No se curan Los Pokémon Cuando Van al No se curan Los Pokémon En serio Tío Poco El placaje Vale Me quita Picotazo Tiene Oh No muere Venga Venga Látigo Vale Me baja Vale Sal As Pucha Vale Y cae No Cae Vale Ahora mismo Voy a Voy a curarlo El 45 Hoja de Hoppitt A ver Yo puedo Bolsa Hablando de su momento Que me interesaría Volver arriba Volver arriba En serio Supongo que todavía no puedo volar Vosotros que sois Ahora Sois Ah Un segundo Voy a curar a los Pokémon Tiene pinta de preevolución De 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 Jumper Voy a Voy a Voy a Vale Quitaré A Hoppitt Meteré Es que Nah Voy a meter A ver A ver Fijar la vista Mantén el Z Para fijar la vista En un Pokémon cercano Pulsa RZ Mientras lo tiene fijado Para lanzarle La Pokéball Y lucha Vale Un segundo Vale Me gustaría Comprar Podría comprar 54 Dame 8 No A ver A ver A ver Si me da Si compro 10 ¿Me dan algo? Y Ah Vale Y le regalo Una Honor Roll Vale Perfecto Vale Pues ya sé Que tengo que comprar De 10 en 10 Pero si Estaban por aquí Cerral Y el buff Vale Directamente Picotazo Estamos al mismo nivel Vale Tampoco Hostia Chaval Copia un picotazo ¿No vas a hacer? Pues te hago Bruñido Y ya ves Gran encanto Ala Vale Que sembra Vale Destructor Pues me va a destruir Ahora Entiendo que me va a destruir Ahora Por el enamoramiento El amor es para débiles Ah Bien Eso es Bien hecho Bien hecho Vale Copio Pero Ahí hay una Pokémon ¿No? O sea Aquí hay una Pokémon ¿No? Hay algo que se mueve Capturamos Pokémon De 10 en 10 Poder con la Con el filtro Pero es que Aquí Es Es filtro Pero ahora Se me ve Pero ahora Ahora A ver A ver La pasión a cantar Pero no se le da muy bien Cuanto más se los reciba Más mejorarán Sus dotes de canto Eso es un Pokémon Nuevo Ah Es el Gooper Es el Gooper De 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 Paldea Es el Gooper De 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 Paldea Este es el macho ¿No? Porque tiene dos Dos antenas A ver No se No se De que No se de que nivel es O sea Es de tipo veneno No me joda Vale Parecía tipo tierra A lo mejor Es tierra veneno Acapecho Vale ¿Qué queréis que os diga? Yo prefiero A eso Vale Yo prefiero que me ponga Yo veo la barra muy gorda Muy ancha Vale Placaje Vale Tengo que atraparlo ya ¿No? Entiendo Otro Vale La voy a jugar A atraparlo A atrapar ya El Gooper Vamos Con el Gooper Ya Gooper Ante el riesgo Mira veneno tierra Ante el riesgo Que le supone Desplazarse Solo forma fila De tres o cuatro individuos Que cuidan Uno de otro Mientras recorre Los pantanos Fuera la caja Vale Vamos a guardar Espera 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 Eh Tú primero Uff Vale Al perro Que parece La producción De jumper Tío Tidou Madre Estoicismo Yo que sé Lati Bueno Me bajas El ataque O sea La defensa Tampoco Es que me vaya a morir Mucho Tidou Tidou No es muy eficaz O sea No es muy eficaz Buena baza A ver Puede ser tipo hada Puede ser tipo hada Vamos a ver si Madre mía Este es tipo hada 100% Madre mía Y yo que Y que Voy a A placajes Voy a placajes ¿Qué? Pues voy a cambiar Creo yo Bueno No sé Cambiaré Y cambiaré Después otra vez Pokémon Placajes No entiendo Vale Entiendo que es Este La hierba Esa me está Lenguetazo Vale Me bajas la defensa Por lo menos No me bajas El ataque Ahora Ya sé Vale Si Vale Otro placaje Más Y yo creo Que cae O sea Que no No cae Pero Vale Ya Pokémon Entiendo que es Pokémon Tenían Tenía otro objeto Ahí a la A la derecha Izquierda Derecha Está como flotando ¿No? No sé La sombra No sé Pechinder al 8 La levadura De su aliento Es muy útil En la cocina Por lo que La gente Ha cuidado De este Pokémon Desde hace mucho tiempo Y Dog Y Dog Jumper Y Y Voltud Vale Ya está Eso os digo Eso A ver Ahí Al ataque Al ataque ¿No? Al ataque Venga A por Aquí está Está al 7 Y yo estoy al 8 Le supero un nivel Ataque por stab Hay algo Es verdad Que no podía Moverme Joder Siempre se me olvida Que no me puedo mover Podía ¿Puedo? 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 Es que Es cama de Magikar Vale Muy bien Sí Scatterboot Scatterboot Un poco Dormido Eh Mirad Mirad Lo que hay aquí Aguante Ya No No he cogido antes Aguante También Ah mira Ahí está El objeto Que Esos son Cielos Esos son Azurri Despertar Raya Cerzat Mundo Abierto Abierto Eh Me cura Mi Pokémon Espérate De verdad No puede correr Más Tío Ah mira Me cura Me cura Por los dos lados Vale Me gustaría quitarme el Hoppy El Sweeper Vale Voy a cogerme los Pokémon nuevos Vale Pulse botón B Si lo haces en el momento Si lo haces en el arma difícil Vale Si te acercas a un Pokémon Por la espalda Y le lanzas con el ZR Pues puedes sorprender Vale Vale Perfecto Sí Venga Venga Las cajas ¿Qué es el Poképortal? A ver Me voy a llevar esto Tío Es que el Hoppy son dos evoluciones Vale Tengo esto Vale El Gooper Me gustaría ver la forma nueva Que tiene Pechinder Azurril Este El Nuevo Magigar Viejo Jugos El Uno Venga A ver Lo mismo Voy a explorar por aquí Un poquito Porque no No Área Sur Uno Área Uno El Sur Antes era el Norte Pues ahora es el Sur Mira ahí hay algo Vale Hoppy Fletching Un Scatteru Que se lo van a comer Ah mira Poción Parece que por aquí Puede haber algo Eso que es Ah El Lechonk La Tarántula ¿El Scobet? Sí Eso es el Scobet El Scobet Que la tenía como mascota Pero vamos Estoy ciso Tengo Mira Eso es un Pikachu Lo que hay allí Es un Pichu Es un Pichu Vale Mira es un Pichu Un Pichu Ataque Pero está usando No se le puede tirar Pokéball directamente Estaría muy bien Poder tirar Pokéball directamente Látigo Vale A ver Quiero ver los objetos Ah La Honor Ball Vale La Pokéball Esto 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 Ahora sí Ahora no flota No sé por qué Vamos a por el Pichu Lo de Scobet ¿Está evolucionando allí? Ah Por mucho que se hinche a comer Le preocupa que le vuelva a entrar hambre Así que Así que se guarda Vaya En los carrillos Y en la cola Vale Eso ¿El Pichu? Ah Mira Está ahí Nos queda una Antiquemar Vale Cámar Cámarería Cámaradería Me baja el ataque Pero yo voy por Esto ¿Eso ¿Eso qué es? Eso es un oricorio Tío Eso es un oricorio Si ¿No? De... Me baja el ataque Hay mucho Pero vamos Uf Casi Eso es un oricorio Seguro Eso es un oricorio Segurísimo Voy a intentar Atrapar Todos los Pokémon Que pueda Y ya Y ya Me los voy quitando De en medio Y si me tienen que dar objetos Pues Claro Porque Si me tienen que dar objetos No Tienes que gastar las 27 especies 9 Algo 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 Es un Pokémon adorable Pero cuando se convive con él Uno tiene que estar preparado Para decir alguna que otra Descarga eléctrica El Pikachu El Pikachu El Pi... Es eléctrico Si Es un oricorio ¿Vale? No se porque Porque ha tardado tanto Oricorio al 7 ¿Vale? Impactueno Vale Los dos son de tipo eléctrico Le supero por dos niveles El es eléctrico volador Como Zapdos Así que yo tengo ventaja Unido No pasa nada Voy por ataque especial Mira, mira, mira Vale El Poké Ball Vale La lástima que no pueda paralizarlo Estoy viendo Madre mía Las físicas, chaval Hostia Que cerdo A ver Voy a usar Golpe crítico Ataque rato A ver 40 40 Esto tiene 40 Esto es sin esta No lo mates Vale Ya 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 tiene que entrar ¿Vale? Vida roja No tiene problema de estado Pero es vida roja No me jodas Tío, la física es horrible ¿Pero qué le pasa, tío? Que de otro golpe cae, tío De otro golpe Cae Otro golpe Cae Me están entrando unas ganas De romper el Juego, chaval Yo te puedo hacer Yo no te puedo hacer nada, tío Pues nada Comprar Poké Ball, tío Si no lo trapo Pues Super Ball Parece que tiene ataque eléctrico Paralizador Venga, paralizador Me la juego un picotazo Pero paralizador no paraliza No, es onda trono, ¿verdad? Bueno, yo Ah, tío Me quita 8 A ver Yo me la juego, ¿eh? Es de tipo planta Yo creo que no se puede paralizar Vale, sí Efectivamente No afecta A ver, 23 Tenía 23 ¿Poke Ball puede ser? ¿Pero qué pasa, colega? ¿Eso qué es? Eso es una tortuga Atrapate de una puta vez Puto oricorio de los cojones Y no te mando a tomar por culo Al 10 Vale Pido aprendió antojo Vale, sigue ¿Qué tiene que aprender? Antojo Se acerca con tu rueda Y le roba el objeto Vale, pues Prefiero bajarle La El Quiero bajarle la defensa Y ¿Alguien evoluciona? Sí, sí, sí Evoluciona Ah, no La enérgica y animadanza de este oricorio Goza de gran popularidad Entre los niños Pero es un poco difícil De encontrar en Paldea Ah, difícil de encontrar el Paldea Y yo lo he encontrado fácilmente Vale, el oricorio ¿Qué? ¿Qué sois vosotros? Me interesa ver esto ¿Qué sois vosotros? ¿Qué coño es eso? Que no sé ni de qué tipo es Bomba Ah, vale Es tipo veneno Vale A ver Y me baja la defensa Es Pokémon Tipo bicho Placaje Vale, no puedo tirarle Vale Taruntula La tarántula Yo le voy a cambiar el mod Vale Dios Es que tú no Ah, un Bonsley Hay un Bonsley por ahí Estoicismo Que no va a ser No va a ser muy efectivo Tendría que haber hecho buena baza Total especial Ah, bueno Si hace bomba A ver ¿Esto cuánto tiene? Esto quita 50 Esto 40 Vale Le quito 40, ¿vale? Le quito 40 Con arañazo Y lo mata No lo mates Por favor Te lo pido Hay otra tortuguita Por aquí Voy a por Voy a por el Bonsley Pero claro Bonsley con el Con el Bonsley A ver Estoy De vida Le voy a hacer Un Es que Mordisco Al lengüetazo A ver A ver A ver Lengüetazo No tengo nada Le voy a quitar Le voy a hacer muchos látigos Le voy a hacer látigos y látigos y látigos y látigos y látigos Azote Eso es cuando Eso Eh Látigo Vale Eso es el Escobet Que parece que está flotando Paralízalo, tío Paralízalo 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 Golpe que tico Paralízalo Tanto falso Y me baja la defensa especial Mira Ahí hay otro objeto Eh Aquí Paralízalo Oh, sí señor Lo paralizaste Sí señor No te muevas Vale Cambio Creo que es el momento de cambiar Tipo bicho Tipo planta Espirigatito Mordisco Estraldoce Esipa Paralizador Protección Placaje Impact trueno, tío Me la tengo que jugar Mira 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 Tengo que encontrar A la tortuga Esa Vale No lo mates No lo mates No lo mates Vale Vamos a intentar Atraparlo Y vamos a ir a curar Vamos a ir a curar Ya llevamos 29 minutos de directo Está bien Básicamente es un vídeo Valdoce Flecha prendido No sé qué Vale En verdad Expulsa por lo ojo Un líquido corporal Que le sobra La composición química Este líquido Se parece A la de los seres humanos Bosley Vale Bosley Sudubudo Sudubudo Y hay Una forma regional De Sudubudo Y hay No sé No sé No sé Gracias.